Amarilla lechuga Amarilla lechuga Amarilla lechuga El gozo es bien Cierre Amarilla lechuga Amarilla lechuga Amarilla lechuga ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Sony Bill! Pero Puleado para... Quebró el... Llega con la guinda así para... ¡Perdón! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Perdón! 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 ¡Y ya empezó con el brazo así a buscar el óculo! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Perdón! Si apuntaba... Sí venía recensado... Cuoco... ¡Nelcio! ¡No te lo que! ¡No te lo que! ¡Nelcio! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No, no lo sé! ¡Ahí va! ¡Así es, ahí vao! ¡Bien Pablo! ¡Bien, Lechu! ¡Bien Mauro! ¡Bien! ¿Cómo que le hace el brazo? ¡Tá, tá, tá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No sé para qué entra mucho! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! 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 pero si no te pasa ¡Uy! ¡Aquí va a ser macho! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Ahí aparece Boletiu! ¡Aparece en el negro! ¡Ahí va a ser! ¡No! 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 ¿Qué mesa había hecho esto? ¡No! 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 Lo dices con todo! xD Ej!! Por ese, por eso que cree ¡Vamos! Ya hemos pasado en el último Chico ¡Si! ¡Por acá el Zaragova la Hoya! ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¡Tacalo! 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 Tomaste vino, sí, pero tomó un vino bueno. No sé, moro. ¡Tacle, tackle Pablo! ¡Mamita! ¡Bien! ¡Buenos hechos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, Juanro! ¡Buena部a, polla de chargeno! ¡Doy! Lo tomó uno, uno bueno el otro No sabían tomar anoteto No sabían tomar un teto Ah, no sabían tomar un teto Anda Pablo, anda que es nuestra ¡Nuestra, nuestra! ¿Eso es el teto? No puedes con tu vida, porque yo te voy a dar, ¿sabes? Yo te voy a dar lo que suceder. ¡Pauro! 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 Vení. No, tal vez como, porque lo tiene que entrar con el abuelo, porque ya trae acá esto. Con el chiste. Mucho venta. ¡No! No. A ver, no voy a dar. ¿Ale, amor? Yo me acuerdo cuando... En el 2016, 2018... Estaban en esa security, con la manguera. Está superельo, explicado. Lo agarraba más o menos en la mitad de la espalda, culiao. Porque no tenía brazos para girar la luz. Lo agarré de la mitad de la espalda y quedaba ahí. ¡Bien, Santi! ¡Ya ha sido! ¡Ya lo está viendo! ¡Está bien! 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 ¡Negro y colorado! ¡Negro y colorado! ¡Se ponen el bravo! ¡Está bien! Ahora... ... lo demás es que no lo hicieron. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No le dieron! ¡Tira los lentes! ¡No se cunda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Arilegio, teniendo detalles! ¡Baila! ¡Hechizo! Chocobare 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 Es la que está allá Es la que se ve muy clarita que está con la fase ¡Abre! 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 ¡Arriba! ¡Abre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Johnny! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Pasa! 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 ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Rica Luchina! ¡Bala! ¡Bala! ¡Dale Quiero Diez! ¡Bien! ¡Bien Lucho! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por tanto! ¡Rica! ¡Qué lucho! ¡Rica! ¿Qué es lo que hace? Si no se puede el co-público... ¿A qué? ¡Ey, pará! ¡Ey, yo no lo he dicho! ¡No! No voy a ir las compañeras... ¿Lo que pasa es que se me metiste con el fondo de... No... ¡No! 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 ¡Se me metiste con el fondo de... ¡No! 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 ¿A quién no venía hoy en este evento? Al cacho ¿Qué hace? Vamos, vamos, vamos ¡Bien Santi! ¿Por qué lo veo tan desarrollado ya? 11.30 Son dos tiempos Dos tiempos de 30 Me hablaba, me hablaba Me hablaba, me hablaba, me hablaba Me hablaba, me hablaba Ponerlo a ricos, Pablo No, 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 no No, 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 no Se van ni de dónde Se van a volver a otro Ya sabía que ya En cualquier momento me quedé No, 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 no ¡A vete, Yiyi! No te lo ajusté más el calco Mirá como si te estés saliendo de los prados No, 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 no No, no, no No, no, no No sé, ¿qué hizo? Un compañero Sí, sí Al educado Al educado Venía, ¿no? Sí 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 Está resoporba, ¿eh? Sí 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 ¿Qué es la parque? Todo grabado Está todo grabado Sí ¡Y Люcio! ¡Ay, Luciano! ¡Dale! 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 ¡En la defensa! ¡Acá hay uno que le dice gordo de la cabeza! ¡Dale! 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 bueno ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¿Está jugando? ¡Más de cuatro años! ¡Emi! ¡Emi! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Ahí voy a entrar, Lucina! ¡En cable! ¡Bien! ¡Bien que ha funcionado! Amar. ¡Miren la cara! Miren la cara! ¡Ya no quiero jugar! Yo voy a tomar pantera para vos. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Está muy raro! ¡Llega lo ajo! ¡Osté que entero! ¡Pero yo te gasto vos! ¡Pero yo te gasto vos! ¡Esto es un perdido! ¡Esto es un chip de la barra! ¡No vas a ser que se dan cuenta! ¡Blito! ¡Dica! ¡Es forno! ¡Pero yo te gasto. ¡Es forno! ¡Pero yo te gasto! ¡Pero yo te gasto! ¡Esto es un maldito! ¡Pero yo te gasto! ¡Gracias! ¡No! No te apoyas. ¡Esto esА! ¡No! ¡No sé qué pasa! ¡Dale, séptimo! ¡Dale, Ruso! ¡Dale, Ruso, seguido! ¡Dale, dale, Luciano! ¡Bien! ¡Arran, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Ay, ahí, hasta acá están todos! ¡Vamos, Santi! ¡Nosotros! ¡Ahora! ¡Ahora nosotros! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! Están jugando rey en los chicos ... ... ... ... ... ¡Bien plano! ¡Bien plano el que ataca! ¡Bien plano el negro Lucho! ¡Profunda Lani! ¡Listo! 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 ¡Bien plano el negro! ¡Bien plano el negro! ¡Bien plano el negro! ¡Gracias! 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 ¡Bien ruso! ¡No, vos lechuga! ¡Epa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale que aparezca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seo! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Para aquí, pide palo! ¡Mauro! ¡Juguemos! Pero, pero ¡Juguemos que no va a pidas palos pedidos! ¡Mauro! ¡Juanfra! Decida al Mauro que juguemos que aprovechemos para jugar, no para pedir palos ¿Está cansado? ¿Los gordos están cansados? Llegaba igual, eh No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No se caigan, no vamos a tirar piedras vamos a sacar cacajos Los militares Podemos corriendo al territorio no nos voy a aparecer hasta el mediodía Dale, 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 dale Se aclara ahora, Maurito, el pase, vamos. 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 Ahí va, ahí va, dale, dale, dale. Nadie me ciro. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Para allá, para allá, por favor, para allá, que se puede caer. Para allá, para allá, para allá, para allá, que se puede caer. Para allá, para allá, para allá, que se puede caer. Para allá, para allá, para allá, que se puede caer. Para allá, para allá, para allá, que se puede caer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Lo dice todo? ¡Sí! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco! 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 ¡Loco!